FUTBOL MANAGER En la vuelta ganábamos 3-0 En la primera parte Pero finalmente nos metieron dos goles Y perdimos, fue una gran putada No sabéis como estuve En ese partido Y también hemos eliminado Manchester City en la primera ronda de eliminación Que allí empatamos 3-3 En un partido muy loco Y luego ganamos No, o sea en casa 3-3 Y luego Manchester 1-0 en un partido Donde ellos dominaron, chutaron 35 veces Nosotros solo 5 Pero el Chicharito metió un gol Fue una alegría inmensa Está a punto de llegar a la semifinal Pero no he podido Pero todo esto indica que estamos en el buen camino Que ya estamos compitiendo con los equipos más grandes Los hemos eliminado Incluso Respecto a fichajes No he hecho mucha cosa He fichado ahora dos jugadores Bueno, Chus este no cuenta Porque le he dado 500.000 euros al Cullera Porque sí Para ver si mantienen la categoría Pero lo veo difícil Están ahí He fichado ahora en invierno Aparte de unos juveniles Que están prometedores A este defensa Gustavo Enrique Que es brutal Y va a ser sustituto de O sea, va a ser titular Y va a cambiar a Víctor Ruiz por este Es brutal este jugador Y solo tiene 23 años Aún aumentará un poquito más la media A este y a Corbalan Un argentino lateral izquierdo Que era mucho mejor de lo que teníamos Y hemos vendido Y hemos vendido Lamentablemente A Matib Por un millón de euros Tenía 32 años Y ya no daba de sí Y a Tobio Lo hemos cedido Hasta final de temporada Para ver que coja minutos Y bueno Eso es todo Vamos a ver ahora Si conseguimos hacer Una buena actuación En la final de la Copa del Rey El equipo está jugando muy bien En Liga vamos fatal En Liga No estamos cumpliendo Las expectativas Tenemos 51 puntos Y estamos A 7 puntos De la Champions Quedan 5 jornadas Y está jodida la cosa Hay posibilidades Pero muy remotas Lo que me extraña El Levante aquí Tercero En fin Esto No tiene sentido alguno El Villarreal está a punto de bajar Iré a A ficharle jugadores Y estadísticas del jugador Aquí vemos Máximo oleador Es Cristiano Ronaldo Con 20 Chicharito 14 Zaza 14 Están ahí Compitiendo entre ellos Y aquí tienen A Chisco Por ejemplo Máximo oleador Con las palmas En fin Cosas muy locas Sin sentido Que el Levante Vaya a tercero Y no tiene jugadores buenos Eso no se lo cree nadie Por delante El Valencia Y aquí se irán Y aquí se irán Estos granotas Vamos a ver Que tal va la cosa La fiebre de la copa Al rey En el nuevo Mestalla En el nuevo Mestalla ¿Cómo? 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 ¿Cómo que se juega el nuevo Mestalla? Ya tenemos el campo hecho Y encima lo jugamos en casa Espera, espera, espera ¿Dónde se ve? ¿Dónde se juega? Aquí Supongo En el nuevo Mestalla Es la inauguración Del campo Y no me lo dan Hasta Hasta enero No me lo dan El campo Salía en el juego Que está construyéndose Pero que hasta el 2017 Nada Pero aquí ya está Eso es genial Por cierto Carles Hill Es una pasada De jugador Ahora está lesionado Pero Va a ser uno de Mis referentes Bueno, 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 bueno Jugamos en el nuevo Mestalla Por primera vez Habrá que celebrarlo Con una victoria Así que es aquí Terminado de construir el campo Pero por lo visto Por permisos Y eso hasta Enero No puede ser Buah, qué ganas Tengo yo de ¿Quién jugará? Cristiano Riva Este Ramírez Fail Bueno, tiene un equipazo Mi estilo de fútbol Es a la defensiva Siempre Ahora es siempre Ya ni Chipartos favoritos Ni nada Siempre es a la defensiva Y me va mejor Y me va mejor Supongo que lo recuperará Supongo que lo recuperará Hoy en día Ekdal y Parejo Son mejores De hecho Vanega tiene tres estrellitas Y Ekdal tiene tres y media Y Parejo también Tres y media Así que Fiesta Canales Cuatro estrellas Es una pasada Y arriba Chicharito Y Zaza Que están Hinchándose a meter goles Zaza veintiuno Chicharito veinte Y bueno Suplentes Astorias internacional Con Italia Eso no lo sabía Es un fichaje este Este irá convocado Vanega Va convocado Michel Herrero también Portu no Y Alain Y Alcácer Y venga A por la copa Uno cero Son favoritos Pero ahora les daré La charla del equipo Apasionado Hacedlo por la afición Venga Ay no No ha funcionado Bien Cabrones Esto Esto les gusta Que marquen la diferencia Bueno Pues no tanto A ver Están solo las jugadas claves Que paso de Poner el partido ahí Con todos los detalles Menos mal Venga Estaba confundido Porque pensaba Que éramos nosotros Los de naranja Que bonito Es el nuevo Mestalla No Esas escaleritas Hay que Hay que motivarlos Podéis mejorar Podéis mejorar Podéis mejorar Y podéis ¡Wow! Se han motivado Todos Ahora sí que Ahora sí que sí Que bonito El nuevo Mestalla Dios mío Venga Que bien Bernat Nos estamos comiendo A punto Ha estado El chicharito En un gol Que no se lo creía Ni él Venga 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 Estáis muy bien Estáis muy bien 152 57 Esta es ocasión mía Sí, 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 sí Bien Qué toque Madre mía Cómo están Cómo están Chuta Canales, canales, canales Marcan la diferencia Jugadores así Vamos Minuto 70 Haré cambios Pero de momento Va bien la cosa A ver Cómo están Va Que sigan Bueno Canales 6.1 ¿Qué le pasa? Pero si han hecho Bien las cosas Ah, yo lo dejo Bueno, va Uy, uy Cuidado Cuidado la contra Robadle la pelota No No Sí que hacen falta cambios Sí Sí que hacen falta cambios Parejo Estás cansado Entrará Vanega Demuestra que tú vales Canales No sé qué le pasa Pero está mal Entrará Michel Herrero Que está muy bien Últimamente Víctor Ruiz Está cansado Pero No lo voy a cambiar Y este también Zaza 6.40 Es hora de De que Alcácer Se haga un sitio En la historia No he jugado casi Pero Tengo una intuición Con él Ahora Algo grande va a pasar Esta ocasión es mía Por cierto Diego Alves Está haciendo unos partidazos Unas paradas Bueno pues A la prórroga Ahora no se motivan tanto Mejorad Va Motivados Hostia Que es una final Va Para pasar sin pena ni gloria La primera parte Ni una ocasión Pues va Venga Comienza la segunda parte Aquí Vamos a penaltis Tiene toda la pinta A penaltis no me gustaría Que Casillas Es bueno A penaltis nos vamos Buah Penaltis Voy a poner Otro Bueno es lo que hay Venga Aunque El capo V No se yo Profecho que sea Hectal Bueno como va esto Siguiente 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 ¿Sí? ¿Cómo va? El botón de seguir Venga Otra vez Confirmar Confirmar Bueno pues a ver Bueno pues a ver que pasa Chicharito Esos tiraron un penalti ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué coño ha sido esto? Quiero ver la repetición Oh bien 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 Lo ha fallado también Aunque no me he enterado bien Lo que pasó en ese penalti Bien Alcacer Venga va Que estoy a punto de ganar Mi primer título Hostia Mangala Bernat Estás en racha Estás en racha La falla Modric Fállala ¿Quién va ahora? Michel Bien Tú la fallas Oh que mierda Bien Hectal Ahora este la falla Si la para Si la para ganamos Venga venga Mi primer título Venga Oh mierda Seis penaltis Vanega Bien vanega Bien vanega Va fallad ya No fallad ya Marcelo Tú la fallas Oh Que putada Joder 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 Pereira 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 Si Esta vez Si que la fallan Esta vez Si que la fallan Si que la fallan Si que la fallan Si que la fallan Venga Fallalas Si Hemos ganado Hemos ganado De puta madre Vamos a ver Que dice la prensa Mi primer título Claro que si Gloria en la copa Un logro desbloqueado A ver que dice la prensa El Valencia El Valencia gana la copa del rey MacPerson está en la boca de todos en el Valencia El Tingo de Valencia alegra a la directiva con la victoria de la copa del rey Claro que si Benitez me elogia Claro Rafa El Pundonor de MacPerson Que gran palabra Pundonor Claro que si Inesperada victoria del Valencia en los penaltis La afición está de fiesta Tras el resultado Ante el Real Madrid Joder que bien Y medio millón Se queja de que le hago faltas Que de puta madre Ah me he clasificado por Europa League Automáticamente Claro Algo es algo Pero yo quiero luchar por la Champions Que no es imposible Están a 7 puntos Y quedan 5 partidos Quedan 15 puntos No es imposible Ni mucho menos El Levanten puede ganar la liga Bueno es imposible Pero Bueno y esto ha sido todo por hoy Habéis asistido Al comienzo de La gloria Con mi primer título Una copa del rey Pero apuesto A que no será el último Si no Tiempo al tiempo Un saludo Y hasta pronto Gracias 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 Gracias